Copyscape es un servicio web. No es un programa que se tenga que bajar al ordenador. Es un servicio que se lanza desde Internet creado en el 2004 por una empresa llamada Stream Technologies. ¿Y para qué nos sirve Copyscape? Bueno, pues sirve para saber dónde se copian las páginas web, dónde se copian los textos, los contenidos de otras páginas. Si queremos saber si un texto nuestro en la red ha sido copiado por otras personas, ha sido plagiado o simplemente copiado con nuestro permiso, pues bueno, podemos hacer una búsqueda muy fácil en Copyscape. Recordemos que Copyscape tiene un vídeo en el que explica lo que es el servicio de búsqueda de plagios. Es conveniente verlo antes de empezar a utilizarlo y para utilizarlo solamente hay que ir a la web de Copyscape.com en la que tendremos la barra. Veremos esa barra en la que hay que poner la URL de la página web que queremos que sea escaneada. Ya encima de la barra nos aparece el texto que va a buscar para ver las copias que hay de esa página web. Le damos a Go a ese botón y automáticamente nos saldrá donde se ha copiado en caso de que se haya copiado y la fecha. Es muy importante también ver la fecha para saber quién lo ha hecho y cuándo lo ha hecho. Además de eso, Copyscape tiene dos servicios de pago. Uno para detectar el plagio automáticamente que se llama Copy Sentry que cuesta casi 5 dólares al mes. Y el otro servicio es un servicio muy bueno que es Copyscape Premium. Es el servicio Premium de Copyscape que por test elaborados en Alemania por profesores universitarios han dado como el servicio más importante para buscar plagios y para buscar contenidos que se duplican de todos los que hay en Internet. Este servicio como digo de Premium Copyscape. Son los dos servicios de pago pero el otro servicio de Copyscape, como decimos, es gratuito y simplemente nos sirve para poner cualquier URL como estoy haciendo ahora. Haríamos Go, Escanea, como estamos viendo ahora y automáticamente ya nos dan los resultados. En este caso no hay ningún problema con la página web que he puesto y por lo tanto podemos quedar tranquilos. Así de fácil es el uso de este programa, Copyscape, y recordemos que todos los bloggers y personas, desarrolladores que tienen webs, pueden poner un banner de Copyscape para defender su contenido, para defender, para más que nada mostrar a la gente, a los usuarios que lo visitan, que se utiliza Copyscape para detectar los plagios. Eso está también en la página web de Copyscape, en copyscape.com barra banners.php. Esto ha sido todo, gracias por su atención. ¡Gracias!